Ok, vamos a subir un video de Updates, como vamos aca, vamos para las finales, en la final tenemos a John y a Romance, y en las finales de los perdores tenemos a Raynaud, y a Lala, y se me olvido quien mas, pero aqui solo esta la pista roca chica, y esta, hasta aqui, orale.